Primera win, ¿eh? Hacía tiempo que no tenía esta sensación de ganar una partida No sabía lo que... Es como... Es raro, claro 23 puntos con 300 RR Estoy en la más absoluta mierda Vale, mira, tío, estoy jugando con Sage to Radiant ¿Qué coño es esto, tío? Vamos a invitar a Zooker, vamos a invitar a Zooker y a volar Eh... ¿Dónde está...? ¿No está el colega Jinzu? Ah, bueno, está abriendo Eh... Zooker, estoy, guapetón, cuando quieras, no te preocupes Hemos quedado a las 3 y he acabado justo a las 3, ¿eh? Literalmente Jesus Christ Las skins, sí, vamos a cambiar las skins, tenía razón Por cierto, sigo con COVID, pero estoy bastante mejor, ¿vale? Estoy bastante mejor Uh... Vale... Tengo un inventario ¿Cuánto diríais que vale mi cuenta? Chicos, ¿cuánto diríais que vale mi cuenta de...? Vais a ver todas mis skins, ¿cuánto diríais que vale mi cuenta? Voy... Con todas las skins que veis que tengo Vale, vale, y Bulldog llevaba esta en negro también Como me gusta el negro, ¿eh? El negro y los juguetes Vale... ¡Perfecto! Eh... Estoy por aquí, ¿eh? Cuando quieras Ah, vale, le meto, ¿vale? Sí, sí Go, go, go Eh... Dogeo Frankfurt A ver... No, esta no ¿What? No tengo una de hada, a lo mejor... A ver, es que no juego Stinger Normal que no la guardé, vale, vale ¡Vale! Bonito, ¿no? La Buki Ah, falta la Buki Eh... Eh... Acabo de venir He llegado tarde por eso al streaming de hoy, ¿vale? Eh... ¿Qué Buki tenía, loco? No entiendo, ¿qué Buki llevaba? Ah, esta Tío, he estado... He estado hoy en el corte inglés Porque quería comprarle una cosa a mi novia Y... Iba a comprar vino Cosas... Cosas de gente adulta En plan vino, queso Un jamón, movidas, ¿no? Para la familia Brother, el máximo símbolo De riqueza De una persona No es tener un Ferrari Es comprar queso, tío El corte inglés ¿Cómo se nota la pasta? No, pero está todo ahí Está todo, ¿sabes? ¿Cuánto decís que cuesta Una puta cuña de queso, tío? Un círculo de esos... No, medio Medio círculo de esos de queso 70 euros, loco 70 pavos Media cuña de queso Como no sea gallego Y lleve caína o algo 70... Bueno, 65 ¿Qué? Se regenera el queso No sé, tío Te da... Te da... En plan Te... Te aumenta la esperanza de vida Un año por cada cuña de queso ¿O qué? Flipas, loco Te sube radiante el queso No entiendo Es más caro el queso que la coca Madre de Dios Viene con RGB Es un queso gaming Gamer Voy a meter Frank Porque si no... Si no, antes me he tirado 7 minutos yo Es un queso Corsair Os he oído al corte inglés Y... Y... ¡Ah! Lo de los turrones también Muchas gracias, Lil Sao Muchísimas gracias, ¿eh? Por ese añazo Quería comprar el turrón este Del chef este El fumado El novio de la pedroche ¿Cómo se llama? Y no quedaban, tío Pero es que costaba la... 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 La movida esta de turrón Costaba 20 pavos ¿Qué coño me juego yo aquí, tío? ¿Qué cojones me juego yo aquí? Es que... Voy a jugarme el geico Pero es que no sé Sky, maybe Cayo ¿Qué me juego yo aquí, tío? Un fénix, ¿no? Catedralicio Sí Un fénix, catedralicio, la verdad Me gusta Mucho ánimo, compañero Yo también he tenido malos momentos, ¿eh? Él estaba en el balón, no? melon человек ¡Vamos! ¡Vamos! Un fénix, catedralicio Coach Vale Chil chil decir ¿Qué cojones? Gracias, no soy un liar, chicos Ah, ok El movimiento es más bajo que la trapa, ¿entendés? No, no Lash, vamos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, voy a marcar No sé Acho que vamos 1-1 de la guardia ¡1-1 de la guardia! ¡1 de la guardia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, acuando a miro, una vez El XDS de Lomen es de ser un retrasado. El XDS de Lomen es de ser un retrasado. El XDS de Lomen es de ser un retrasado. El XDS de Lomen es de ser un retrasado. El XDS de Lomen es de ser un retrasado. El XDS de Lomen es de ser un retrasado. El XDS de Lomen es de ser un retrasado. El XDS de Lomen es de ser un retrasado. El XDS de Lomen es de ser un retrasado. El XDS de Lomen es de ser un retrasado. El XDS de Lomen es de ser un retrasado. El XDS de Lomen es de ser un retrasado. El XDS de Lomen es de ser un retrasado. El XDS de Lomen es de ser un retrasado. El XDS de Lomen es de ser un retrasado. El XDS de Lomen es de ser un retrasado. Oh City soba ulti Bueno, yo he volado con el Fenix en defensa, en ataque, ahora toca la defensa Tengo mucha hambre Middle Es demasiado pasta Tengo un minuto Tengo un minuto Tengo un minuto Me lo dejo Tengo un minuto Bomb, bomb. Una bomb. Calma, tenemos bomba, calma. Dos, dos, cuatro. Ya, pero no es mi otro. ¿Qué pasa? Vamos. Market, ya, dos market. Tres. ¡Gracias! ¡Lol! ¡Ah, ha, ha! Yeah, but are you walking this? That's big! Nice, I can flash me for you. ¡Qué cojones a hacer cipher, tío! ¡Qué cojones a hacer cipher, tío! ¡Esta six coming for! Oh no Middle I think Oh no I need to get back Middle Cool Drone in middle One more One 48 Me cago en Niboo Como que 148 Porque cuando me enfado soy gallego 148 a la jet A ver Un saco tío Esta vale Yo no estaría full line Yo no estaría full line y he fallado 148 le he quitado Que ridiculo GG's perdimos Seguimos ganando Seguimos ganando Let's fucking go Let's fucking go Tengo que ir a mear eh cracks El Pfeiffer del otro equipo Cada vez que gana pone su puto Twitch en el chat Y una foto de otaku en el radar En plan sin foto ni nada Vaya fracasado ¡Gracias! ¡Gracias!